The Beyblade Board Super King The Takaratumi El B 0-0 Usado por Len Valhalla Adios First Uranus Uy, no tiene color Ultra Retro Ultra Wow Ultra Guapo Ultra Guapo, se ve bien ¡Qué bonito! Una pequeña caja que contiene un gran poder Salido en la Coro Coro Comic Y gracias a Alex Castillo de la LBL Al fin podemos tenerlo Y aquí están las fotos de las piecitas Porque no vienen incluidas igual que las pilas Nunca te dan pilas ¡Qué coraje! Y aquí no incluye nada de esto y tienes que irlo consiguiendo Todo de venta por separado Y hablando de venta, esto no debe ser revendido Así que Alex, gracias por regalármelo ¡Y ahí está! O sea, yo llorando Porque me cancelaron las Coro Coro No manches, esto no me alcanza para ir al baño No, con ese cuadrito uno no la libra, ¿eh? Es como ese último cuadrito que le queda al rollo Es ese último cuadrito que queda en el rollo Que se queda pegado Pero que te puede salvar la vida ¡Mira eso! No manches, eso no puede Estampitas metálicas para sufrir ¡Uranos! ¡Y FU! ¡FU! ¡Uranos! ¡Oye, yo he certificado en inglés! ¿Qué tal? ¡Qué bárbaro rifadísimo, asistente! Poderoso, se ve... Uy, se ve cotor Sí, me recuerda muchísimo a cómo salen los Bacoten Fíjate que es bastante ovalado Y tiene unos picos bastante marcados Ya no les importa ponerles picos Ya es como ¡Tú ponle, no te preocupes! Claro, y de hecho es como la carita de un... ¡Ave! ¡Está bonito! Tiene las alas gigantescas Super Attack Se ve que va a estar bárbaro Tal vez no tanto como el de Rage Depende, claro, con qué chasis lo combinas Pero al menos el anillo por sí solito Tiene una inclinación bastante bonita De hecho, bastante perfecta Sí, se ve muy bonito Se ve como... Tiene unos detalles muy cool O sea, sí se ve... Se ve muy cool Tiene también la pinta del cabello de Len Una vez más Ah, pues este sí tiene la forma de un erizo ¿Te acuerdas como de las vidas que salen de Sonic? ¡Ah, sí! ¡Sí! Pero, 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 el chip, asistente El chip Es oro puro Sí, y resalta un buen, un buen, un buen, un buen ¿Cómo es que lo volvió morado ese men? Ya sé, bueno... Bueno, no se ve tan bueno El morado se ve muy cool Los dos están muy chidos Híjole Un dorado de todos Y es que este dorado, fíjate que se ve muy bonito No está tan saturado a comparación de los otros Gold Turbo Como la parte de atrás es transparente Este no es de metal Es plástico De hecho, incluso tiene el centro de poder solecito Que solamente habían tenido los hermanos Y ahora lo tiene también Lo cool es que los hermanitos miran a los lados Y este mira al centro Y tiene como el estilo muy parecido Con... De hecho, las llamitas de arriba Es básicamente lo mismo que los otros Sí, es como parte de lo mismo, ¿no? Es... Ajá Se ve como que... Son cuates Son lo mismo, pero... Divertente Tiene cierto parecido al de Valkyrie Pero no, 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 no Cada uno tiene su propio estilo Más amenazan que el de Valkyrie Se ve como amigaz Len Sí, es baruto Y aquí tenemos a un Len Cuando todavía tenía esperanzas Cuando todavía había un poquito de luz En el... Ay, yo no, sí, sí Resalta bastante Me encanta cuando... Bueno, no todas las estampitas brillantes funcionan Pero en este caso, sí Le ayudan mucho Sobre todo porque el blanco como es tan mate Sí Hace una combinación bastante loca Y con el reflejo de la luz ¡Pum! Me recuerda mucho a un rango Los rayos le dan un detalle bastante épico Y ¡Wow! El chip también Se veía muy bonito solo de dorado Pero esos detallitos azules y rojizos Le ayudan mucho ¡Wow! ¡Pum, pum, pum! No, pero qué mal se la pegaste No, no, no Le puse todo mi esfuerzo Te lo prometí Así está mal A lo mejor tiene un corazoncito No Oye, sí, tiene un corazón al centro Y sí cambia entre... El centro es lo que más cambia Porque de hecho, si lo ves Todavía tiene esos tres picos Que sobresalen Que son los que tiene Len En su foto de perfil Solo se hizo completamente dark De hecho, se parece un poquito A este Super De Hyperion El hijo O sea, si los ves Sí, obviamente son iguales Pero Pero no Aquí sí pueden jugar A Encuentra las cinco diferencias Porque las hay Y es muy muy sutil Pero es la inclinación de la ala En Hyperion está como más suavizada Aquí en First está mucho más picuda Incluso la misma longitud De la última de acá atrás Se nota que es un poquito más alargada Por el diseño de Trueno Porque en Hyperion son como llamas Ajá La misma esencia Con sutiles y más pequeñas diferencias Diferente como Mark y Lucina Ándale Eso mismo Sí Y Chrome Uno Defense Listo Will Listo La cosa Mobius Listo Uy, es muy chido Sí, fíjate que no se ve nada mal, eh Incluso el amarillito le funciona Sí, le queda muy bien Uuuu Nice 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 Y sabes, aquí hace más coherencia el Mobius Como es blanco Ah Queda en la perfección con First O quizá, o quizá más bien en Lucifer Es lo único que le queda de pureza No lo sé, puede ser Todo está planeado Irán Sí, no, Morita lo tiene todo planeado Y Takara Tomy Oye, me gusta bastante este modelo, eh Déjalo así Puede que sí, puede que sí Pero este es el combo que está promocionando Takara Tomy Que es técnicamente el oficial a nivel del producto Sin embargo, sabemos que en el anime Utiliza ¡Pum! Dos defense Sin lengüitas Extraño Sí Es que lo rosa no lo trae en el anime De hecho, es tal cual Ese chasis no existe técnicamente Ya que en teoría sería ilegal quitarle las lengüitas No, imagínate esa cosa Va a morir Me gustaría Sería interesante Que sacaran dos defense sin lengüitas Y ese ya sería el combo correcto que usa en el anime Pero al menos si no lo quieres distorsionar Todos nos lo recomendaron en el video pasado Creo que varios VTubers Flow, Galaxy, Alex Lo estuvieron mencionando En sus videos Puedes esconder las lengüitas No es tanto esconder Solo es como atorarlas Las atoras Sí me da una curiosidad Seguramente me gusta más el otro Pero pues si queremos usar el de la serie Sería así Pero estéticamente se ve mejor el otro Me gusta más el otro Y 64 con 2 defense Dale, ¿estás listo? Claro ¡Fasto! ¡Hola! ¡Lososo! ¡Ay, se me olvidó que está sano! No sale, no sale ¡Hola! ¿Qué dijiste? ¿Cómo que no? No se salió, no se salió Ase me gusta como es el de Aparte el centro es súper oscuro ¡Wow! Es como un jarrón Un jarrón Un jarrón giratorio ¡Wow! Lo que sí, si usamos este combo Técnicamente el anillo Pues no va a ser nada Pues en el otro No es como que haga tampoco ¡Wow! ¡Y tan tan! Oye, mira Aquí sí se ve como luce el Mobius Porque con el otro No se deja ver Y es como un conito Es un cono de lado Sí Está bien padre Oh, me gusta bastante Como luce ese chasis dorado Yo me diría más por eso ¡Y este ha sido! ¡FIRST! ¡URAÑOS! ¡RUM! El poder Lo podemos ver aquí No sé qué tan bueno sea Pero se ve muy curioso La limpieza La limpieza La pureza De ese color La brillantez De sus estampitas El dorado De su centro El solecito Por ese corrente Oye, si es que está tan blanco Que pum Le salpicas Y hasta la saliva Lo ensucias ¡Ah! ¡Se ganó! No, me has ensuciado Mi perfección Tiene relleno de piña Oh, su mermelada Al centro Este sí se ve tal cual ¡Ah, Uranus! Eres una delicia Creo No lo he probado No lo pruebe Por favor Y me gusta Me gusta bastante Debo decir que Len Se me hace un personaje Bastante intrigante Interesante Y me gusta Por donde está yendo esto Y sus beys son magníficos Están muy chidos Y debo decir que yo estaba Muy emocionado por tenerlo Y sobre todo Con todas las trabas Que nos puso Se le hicieron de emoción Bastante Cancelándonos La orden de las coro coro Así que Alex Nos ha salvado Estamos agradecidos Entramos El superhéroe Nos dejó un mensaje ¿Qué dice? Sigan siendo lu... No apagaste la luz ¿Verdad? Ah, déjame ir a ver ¿Cómo vas a ver? Si te oscuro Hasta el próximo video El... Blader Super King Muchas olas para Manuel Jesús Thunder Rage Patricia Ullarse Azul Turbo Bass Pamela Reika Chuin Diego Altan Jared Daniel José Mario Chris Benal Barry Blue Pedro Damián Luis Enrique Néstor González André Vázquez Tommy Blader Y Mauri Mix Gracias por comentar Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!